hola 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 cómo están por acá bueno primera vez en vivo aquí en el canal de youtube estoy probando pues a ver cómo funciona esto estoy con la cámara de lo que viene siendo la computadora se ve un poquitico feo pero tengo por ahí pues una una cámara cual puedo creo que conectar para que se vea mejor sé que hay un top chat bueno hay un chat que pueden hablar las personas espero que estén todos muy bien tenemos a la primera persona ya conectada nunca he hecho esto totalmente en vivo para para el canal pero bueno pues pasar por acá para decirles que ya estoy de regreso mi cintia cómo estás te quiero mucho mi cintia trinade víctor mendoza bienvenido david amado bienvenido ya va me empezó a hablar mi apple watch bueno es primera vez creo que hago un live acá en youtube nunca lo había hecho estoy un poco más activo ahora por acá como les dije bueno pues estoy desde la computadora porque dije bueno estoy no tengo mucho que hacer ahorita estoy aquí en la casa que ya pues fui al gimnasio y regresé del gimnasio y dije bueno pues vamos a probar cómo funciona yo creo que si le pongo luz se va a ver mucho mejor la cámara será que le pongo el aro de luz que dice ustedes hay de miller hola cómo estás mónica portillo hola mónica cómo estás cintia te quiero mucho que lindo verte en vivo cintia yo también te quiero muchísimo te mando un beso para ti para toda tu familia franci licuet hola cómo están luis alfredo saludos para ti saludos para franci licuet que está desde filadelfia víctor mendoza y dónde vives ahora estoy en miami rafael 27 pues tu primer en vivo mi primer en vivo tuyo bienvenido muy bien amado de león un abrazo pablo de jesús saludos yo imagino que después que yo termine este en vivo me imagino que se que puedo tener la opción de ponerlo en el feed para que la gente luego lo pueda ver pero bueno era entrar por acá platicar un poco con todos ustedes en youtube que pues nunca lo había hecho yo creo que si ponemos la luz se va a ver mejor pero bueno vamos a vamos a ver esta vez lo vamos a hacer así para para ir planeando varias cositas que vienen por ahí que les cuento bueno algo súper importante que viene por ahí ustedes saben que yo cambié un poco mi estilo de vida desde julio del año pasado empecé ir al gimnasio y bueno pues la verdad no sólo es empezar a ir al gimnasio sino también pues cambiar la alimentación dejar de fiestar tanto dejar de tomar entonces eso me ha ayudado mucho y bueno pues yo creo que la gente que me sigue en en instagram y me sigue a ver gloria rufino saludos para ti mónica para tuyo si se guarda súper cintia te veo full en el gimnasio me encanta sí pues ahí estoy 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 súper full metido en el gimnasio porque encontré que me siento muy bien me siento pues mucho mejor cuando entro al gimnasio al gimnasio fui por por una por un estado de ansiedad empecé a ir por un estado de ansiedad por un estado de depresión y bueno en ese momento estaba tomando terapia y la terapeuta me dijo pues ve ve al gimnasio y aprende a quererlo y básicamente durante 21 días que es lo que toma el ser humano para acostumbrarse a algo me puse como meta meta no y disciplina de pues empezar a ir y pues me encanta porque pues la verdad ya hoy en día qué les puedo decir o sea me siento muy bien yendo al gimnasio me siento muy bien cuando salgo del gimnasio hay días que llego al gym y la verdad estoy destruido me siento mal por cualquier cosa y salgo totalmente nuevo entonces es una de las razones por las que empecé a ir también pues si estaba pasado de peso estaba pesando alrededor de 195 libras y pues si me sentía como bueno ustedes he puesto fotos y todo se viene un proyecto de gimnasio se viene un proyecto de de pues esa esa vida no que pues quiero que ustedes sean parte de si ustedes están buscando un cambio ya pronto les voy como comentar de qué se va a tratar hoy estuve grabando con la cámara todo el día cositas que bueno pues ya pronto van a poder ver a través de del instagram y cosillas así no porque pues la verdad es que he hecho una comunidad muy padre en el gimnasio he conocido personas increíbles que la verdad me han mantenido a mí enfocado porque yo soy una de esas personas que empieza las cosas pero no la termina entonces pues sí la verdad me presentaron este proyecto que me pareció un proyecto muy cool porque aparte que es un proyecto donde le vamos a cambiar la vida a las personas que deciden entrar también es importante decir que pues hay que tener mucha disciplina cuando hablo de disciplina es que hay que sacar tiempo durante el día para ir a entrenar hay que sacar tiempo durante el día para prepararse las comidas para pesar absolutamente todo y bueno es un programa que muy pronto les contaré no es un programa en televisión es un programa a través de las redes para que pues la gente no no sé no se empiece a emocionar no con con temas de televisión pero pero sí o sea si les voy a a comentar estoy trabajando mucho en eso estoy grabando mucho para allá los próximos días empezar a subir todas redes sociales y ustedes puedan verlo todo pero pero sí oigan me acabo de dar cuenta que puedo hacer un programa diario aquí en vivo y ahora que me voy a mudar tengo bastante tiempo para hacerlo y sería muy cool al final del día hacer pues no sé un tipo de podcast como un recap con las noticias del día que me gusta mucho eso y así ir poco a poco regresando a lo que viene estado a lo que viene siendo esta industria porque se vienen cosas muy padres ustedes saben también para la gente que me sigue que hace unos días estuve en en méxico estuve en méxico celebrando los 35 años de que plantó en el musical y bueno pues me fue muy bien estoy muy agradecido por esa oportunidad y muy agradecido por la verdad por 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 regresar a un país que bueno me ha dado tantas cosas bonitas y tantas cosas hermosas entonces la gira se va de la obra bueno que plantó en el musical se va de con se va de gira que plantó en el concierto porque es formato concierto es el musical pero está totalmente con sea cambiado o sea no hay escenas no salimos en personajes o sea es un concierto entonces que plantón el musical y el concierto se irá de gira y bueno pues pidieron que que si yo podía estar si yo podía hacer fechas como estaba todo este tema de de pues si me podría regresar a méxico si no me podía regresar a méxico entonces méxico para mí siempre será casa méxico para mí será siempre un un lugar súper importante y muy pronto les voy a contar cuál es el nuevo plan porque he aprendido que en las cosas ya lo de qué plantón lo puedo contar porque bueno pues ya lo han lo han anunciado lo van a anunciar ya ya es algo que lo tengo ahí medio seguro entonces pero los otros planes ya les contaré ya les contaré qué voy a hacer para que bueno estén ahí pendientes gracias por todo el apoyo gracias por la verdad siempre estar ahí sé que veo personas que me siguen en instagram en facebook hay personas que sólo me siguen en youtube que la verdad los 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 veo cintia trinade por ejemplo es alguien que pues es amiga ya la considero una amiga pero en nuestra relación empezó pues básicamente pues cintia me seguir me seguía y pues pues nada o sea se convirtió en alguien súper importante que pues personas como cintia personas como mónica portillo que anda por aquí también conectada que la verdad siempre han estado apoyándome desde hace mucho tiempo no ahorita desde hace mucho tiempo siempre han estado ahí en las buenas en las malas yo desafortunadamente tuve pues un año un poco difícil en lo profesional y en lo personal pero es ahí donde está como el cambio no este año este año este año para mí ha sido un año bueno no desde 2023 desde que llegué aquí a miami ha sido un año de cambio pero han sido un año de 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 cómo les digo ha sido un año para yo enfocarme en mí para yo ponerme como prioridad yo para hacer este tipo de cosas de del gimnasio de cambiar mi estilo de vida entonces la verdad ha sido un año donde era justo y necesario para poder trabajar en mí porque cuando estoy en televisión y cuando tengo en un programa o lo que sea estoy muy metido estoy muy enfocado en en otras cosas no y en algún momento se me olvidó enfocarme en mí enfocarme en mi salud mental enfocarme en mi en mi cuerpo enfocarme en mi en lo que yo quiero en la vida enfocarme en en mi estilo de vida entonces este año primero me hizo salir de me hizo salir de mi zona de confort de una manera increíble tuve un trabajo regular normal lo puedo decir ahorita porque pues a mí la verdad no me no me causa ni pena ni me causa como como decirlo como que no sé la palabra estoy pensando la palabra correcta para decirlo o sea pero no tengo no tengo ningún complejo en decir que estuve trabajando en un gimnasio el lunes fue mi último día renuncié porque se vienen cosas que bueno obviamente ya pronto les contaré pero estuve varios meses trabajando en un gimnasio en el front desk recibiendo a las personas todo el tema de customer service entraba gente que me me reconocía la televisión y era como que porque estás trabajando acá y para mí fue algo primero que nada súper humilde fue algo súper importante hacer porque porque les voy a contar en el gimnasio anatomy yo empecé como miembro y terminé siendo trabajador del gimnasio estuve trabajando durante cuatro o cinco meses en el gym porque pues no me quería quedar en casa uno sin hacer absolutamente nada dos para mí fue una escuela porque porque yo quieran o no yo soy una persona o sea la gente que me conoce a la gente que yo conozco soy una persona muy social pero a mí me dificulta muchísimo empezar a hacer una amistad con alguien o tomar la primera tomar el primer paso para decir hola cómo estás mi nombre es William mucho gusto no y al estar en el gimnasio trabajando fue como que ok tengo que hacerlo porque tengo que ser buena onda con todo el mundo y a lo que me refiero buena onda y no buena onda es como que ser amable empezar temas de conversación con los miembros que iban al gimnasio igual la comunidad de anatomía es una comunidad increíble donde todo el mundo habla con todo el mundo y para mí eso fue un momento eso fue un tiempo de mucho aprendizaje de no tener miedo a conocer personas nuevas a saludar a decir hola qué tal aunque no te conozca a tener conversaciones entonces me ha ayudado muchísimo y bueno durante estos meses que he estado aquí en Miami aparte de toda la renovación que tuve dentro de la casa para mejorar el estado de la casa en el que vive mi mamá también estuve trabajando en el gimnasio a lo cual me enfocó mucho más con este tema de este cambio de vida porque pues ya estaba ahí ya estaba trabajando en un gimnasio entonces ves a tanta gente tan motivada que la verdad de buenas te motivan a seguir adelante ha sido muy bonito en la parte de la gente que entraba y me decía tú no eres el que trabajaba en univision tú no eres el de despierta américa tú no eres el actor tú no eres el conductor y qué haces aquí trabajando y yo bueno pues es que la verdad como alguien dijo por acá todos los trabajos son dignos también yo quería como tipo hacer algo así que no tuviera nada que ver con la industria porque también me hizo dar cuenta que me apasiona demasiado lo que hago y no me voy a dar por vencido la verdad es que no es que no me guste el trabajo de hecho ayer estuve muy triste porque ayer fue mi último día porque también hice una comunidad de amigos dentro del gym de amigos de trabajo de las personas que trabajaban en el gimnasio que me convertí amigos de ellos y bueno pues ya estaba como acostumbrado a verlos todos los días pero pues nada también me di cuenta de que pues tengo que regresar a tocar puertas tengo que regresar a trabajar en lo mío porque es lo que más me apasiona a mí y es lo que voy a seguir haciendo no voy a dejar de hacerlo cuando llegue aquí a Miami les voy a contar algo bien rápido esto se va a convertir como podcast me encanta será que ya esto lo hacemos podcast cuando llegué a Miami yo toqué muchas puertas una se abrió y luego me la cerraron en la jeta al día de hoy todavía no tengo el por qué de buenas a primeras se desaparecieron yo pregunté por qué porque es súper importante también o sea también he aprendido como que ok si te dicen que no ¿por qué ese no? ¿me entiendes? y yo no pregunté ese no o sea yo no pregunté por qué no me ayudas o por qué no me echas la mano ahorita porque quería saber qué estaba pasando no yo quería saber y quiero saber porque hasta el día de hoy como les dije todavía no sé lo que está pasando yo quiero saber para crecer yo ¿me entiendes? porque si no me contratan es porque pues algo sigo haciendo mal o tengo que cambiar algo sobre mí o me tengo que preparar más o sea cualquiera que sea la cualquiera que sea ese no pues yo quiero saber por qué o sea por qué no para yo aprender no importa absolutamente nada yo no soy rencoroso yo no te voy a tener rencor porque no se puede pero sí quisiera que me dieran la cara y me dijeran coño ¿sabes? o sea no porque ta 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 entonces yo digo ok pues tengo que aprender tengo que crecer tengo que mejorar mejorar esto lo otro ¿no? entonces no no sé no se me dio eso no se me dio pero alguien en esa empresa se sentó conmigo y me dijo que yo esto no se me va a olvidar jamás en la vida y yo no sé a dónde voy yo no sé a dónde llegue en este mundo yo no sé a dónde llegue en esta industria pero siempre lo voy a tener presente y lo he dicho ya creo que en varios podcasts esta persona se sentó delante de mí esta persona es una persona que yo quiero mucho que yo admiro que en algún momento tuvimos relación de trabajo no voy a dar como exactamente porque la gente va a saber quién es entonces no quiero como que pero nos sentamos y me dijo Willy tú te deberías dedicar a hacer otra cosa o sea no me no me dijo por qué no me dijo por qué por qué viene ese comentario de ti por qué tú piensas que yo me debería dedicar a hacer otra cosa que no tenga que ver con la televisión entonces me quedé pensando y me quedé pensando y pensando y pensando y todavía está el día de hoy y lo pienso y lo pienso y lo pienso y lo pienso coño esta mujer seguro que me dijo esto por dije el sexo yo dije será que esta mujer me ha dicho esto porque me está motivando y empujando a a demostrarle que sí puedo o me estará empujando para seguir yo adelante o sea cuál es el motivo de William te deberías dedicar a hacer otra cosa o será porque pues no me puede dar el trabajo o no me puede echar esa mano que yo tanto necesité el año pasado y eso fue lo primero que le salió de la de la boca yo les quiero decir que esa frase la tengo muy clavada en la mente no no se me ha salido y esa frase es la que diario me me sigue echando esa gasolina en este motor que tengo yo llamado cuerpo y mente para seguir adelante no o sea yo no me bajonee por lo que esta persona me dijo yo dije no yo no me voy a ver por vencido yo algún día le voy a demostrar esa persona que que puedo y que lo voy a lograr y que lo voy a hacer no me voy a dar por vencido entonces también ha sido un año donde dije como que vamos a vamos a cerrar este capítulo aquí en Miami vamos a dejar de tocar puertas aquí en Miami porque ya todas las puertas habidas y por haberlas toqué desafortunadamente ninguna se abrió pensé que sí se iban a abrir que que me que me pone un poco triste también porque yo pensé que me iban a echar la mano sabiendo por todo lo que he pasado sabiendo por todas las mentiras que se han hablado de mí pero bueno pues la verdad es que no pasa absolutamente nada todo eso me ha ayudado a ser una mejor persona a tener mucho más claro cuál es mi mi dirección cuál es mi enfoque creo que creo que algún día en algún momento de la vida les voy a agradecer a estas personas que no me echaron la mano porque a lo mejor si me hubieran echado la mano me hubiera quedado ahí haciendo exactamente lo mismo lo que muchas personas hacen y pues yo creo que que todo esto tiene un porqué entonces ha sido un año de mucho aprendizaje ha sido un año de también mucho agradecimiento por todo este tipo de cosas que han pasado ha sido un año de mucha motivación ha sido un año de mucho descubrimiento me he descubierto en un sinfín de cosas ha sido un año de muchísimos cambios ha sido un año de muchas de de mirarme al espejo y decir yo valgo y yo soy bueno en lo que hago a mí yo sé que hay mucha gente que quizás no le guste mi trabajo a lo mejor no les guste yo como persona pero eso no quita que pues yo creo que soy bueno que me falta un buen me falta un buen me falta un buen por aprender me falta un buen de experiencia pero pues don Francisco no se hizo don Francisco de la noche a la mañana Cristina Saralegui no se hizo Cristina Saralegui de la noche a la mañana Galilea Montijo no se hizo Galilea Montijo de la noche a la mañana hay un sinfín de de yo creo de experiencias de vivencias de errores creo que todos cometemos errores y y pues nada hay que seguir adelante señores hay que seguir adelante yo creo que la vida en la vida se aprende se aprende de todo y y pues pues nada yo voy a salir seguir ahí pues luchando y y y seguir siendo el guerrero que soy o sea miren yo aquí en mi mesita de noche no les voy a mentir yo en mi mesita de noche yo mantengo esta foto esta foto este soy yo cuando era niño en Cuba eh y yo miro esta foto y siempre la tengo ahí presente porque de niño siempre soñé con todo esto eh he soñado con con muchas cosas de las que las que me han pasado eh y también sigo soñando de grande con tantas cosas que quiero hacer que sé que puedo hacerlas eh y pues como este niño que tenía muchos sueños cuando era niño yo sigo teniendo los mismos sueños ahora eh y siempre lo tengo ahí y me miro siempre siempre me miro como que me recuerdo de donde vengo recuerdo quién soy recuerdo eh todo lo que sea todo lo que he luchado para para llegar donde donde estoy esta industria conmigo ha sido eh muy injusta en temas de de prensa en temas de el cuestionamiento de 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 dónde vengo el cuestionamiento de cómo llegué eh hay mucha gente muy mala eh en 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 y más en este medio que se dedican a destruir las carreras de de las personas eh yo sé quién soy yo sé de dónde vengo sé lo que me ha costado hacer las cosas que he hecho eh hasta ahorita la gente me dice que tengo suerte no no tengo suerte la gente me ha dicho que soy el el niño preferido o el el protegido de de muchas personas que trabajan en la industria no lo soy si no no estuviera sin trabajo desde octubre del 2022 eh hay personas en esta industria que pues desafortunadamente eh se han dedicado a hacerme una mala imagen ¿no? no les voy a mentir que pues yo cuando empecé cuando tuve mi primer vamos a decir golpe a la fama que fue en Univision si me me desloqué un poco porque pues cuando le llega la fama y el dinero a alguien joven inmaduro eh ojalá yo tener la experiencia y tener la madurez que tengo hoy en día con 30 años cuando me dieron ese trabajo pero de todo se aprende eh y pues pues nada o sea en la industria hay mucha gente que eh te quieren hacer daño porque pues no sé a lo mejor te tienen envidia o eh uno ha hecho cosas que pues esas personas nunca van a hacer o nunca han podido y nunca lo han logrado y lleva mucho tiempo eh pero no voy a dejar eh primero primero otra cosa que aprendí durante este año eh de aprendizaje es que no le voy a dar el gusto a todas esas personas que me mienten que mienten sobre mí que crean chismes sobre mí que sin saber de dónde vengo quién soy se han metido conmigo se han metido con me han tratado de desacreditar pero muchísimo eh entonces pues yo no les voy a dar réplica a estas personas que me tunden y me tunden y me tunden y siguen y siguen y ahorita todo está calmado ahorita todo está calmado porque pues no estoy en cámara no estoy al aire pero el momento que yo regrese a trabajar en televisión el momento que yo regrese a a facturar como dice Shakira el momento que yo haga mi regreso a la televisión que ese regreso será muy pronto va a empezar de nuevo va a empezar de nuevo toda esta 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 nube negra ¿no? que pues quiere empañar absolutamente todo y quieren hablar de de puras mentiras y puras cosas entonces aprendí que mientras yo más caigo en el juego de todas estas personas más grande se hace la nube y esta vez no será así esta vez yo no le daré réplica a estas personas que pues de alguna otra manera se han dedicado a tratar de destruir mi carrera a tratar de destruir mi persona en algún momento dejé que que me destruyeran por dentro y la verdad es que me afectaba muchísimo lo que se decía de mí me afectaba pero extremadamente mucho lo que se decía de mí hoy en día tomo las cosas de quien vienen no de todo el mundo entonces va a pasar va a pasar que yo regreso a la televisión y me empiecen a crear chismes de como yo regreso a la televisión de quien me dio la oportunidad para regresar en la televisión si estoy con esta si estoy con este si estoy con tal persona que me estoy tirando a tal persona porque la verdad yo estoy en televisión porque me tiré a tal persona que la verdad hay que hacer su research para saber de dónde vengo porque bueno yo empecé en esto a los 12 años empecé a trabajar en televisión a los 12 años o sea les puedo decir todo lo que he hecho pero no les va a cambiar el chip a esta persona porque el objetivo de estas personas es destruir quien soy destruir mi carrera desacreditarme entonces yo decidí no dejar que estas personas o estas o estas cosas que van a pasar o que están pasando y que van o sea whatever destruyan mi paz mental porque mi paz he aprendido que mi paz es muy importante y si yo estoy bien conmigo estoy bien con todo el mundo entonces la gente que me conoce mi familia mis amigos la gente que siempre ha estado ahí sabe dónde yo vengo por ejemplo Cintia Cintia escríbeme ahí desde cuándo me conoces tú a mí por qué me conociste por qué nos empezamos a recuerdo que fue en Twitter pero por cuál proyecto me conociste para yo sacar la edad más o menos que yo tenía Cintia que está conectada acá entonces nada pues yo he aprendido a que no puedo dejar que ese tipo de cosas me afecten y y créeme que vivo una mejor una mejor vida estoy muy contento estoy muy feliz estoy muy enfocado aquí tengo mi tarrito de agua siempre lo tengo conmigo desde el 10 de mayo del 2011 10 de mayo del 2011 qué proyecto estaba por qué me conociste pues eso fue un año antes de yo hacer el rostro de la venganza en Telemundo que hice la novela en Telemundo estabas haciendo teatro imagínense ustedes estaba haciendo teatro he hecho Aladdín he hecho Camp Rock he hecho Hairspray y yo empecé a hacer teatro musical en Miami cuando tenía 15 años luego trabajé para un canal local que se llama Shop Business en Mega TV que también se veía en Venezuela son tantas cosas fue antes de Grachi claro antes de Grachi antes de Grachi Grachi que salió en Nickelodeon estabas con Aladdín claro tenía como 15 años o sea una locura yo no salí de la nada mi Cintia sabe absolutamente todo te amo Cintia gracias que Cintia siempre ha estado ahí la verdad señores yo no empecé de la nada yo empecé o sea picando piedras porque también hay muchas personas que dicen que yo nunca piqué piedra para para merecer todo lo que he hecho se le envidia a la gente imagínate tú y bueno sí pues yo piqué mucha piedra yo empecé de niño cuando tenía como 10 años me tomé mis primeras fotos empecé a hacer extra en comerciales mi primer rol de comercial que tuve fue con María Antonita Collins bueno he picado piedra eso quiere decir que yo sé exactamente de dónde vengo sé exactamente cómo yo he llegado a los lugares pero bueno el punto es que yo sé quién soy hoy en día ya tengo 30 años no soy ningún no soy ningún tonto no soy ningún niño que pues va va a explotar cuando hable mal de mí es algo que es parte de la industria yo siempre lo he dicho soy un libro abierto siempre he hablado las cosas tal cual hay otras cosas que pues obviamente las mantengo las mantengo en privada porque así lo decido yo porque pues no no todo lo puedo como que echar así y hablar porque no me siento cómodo porque no quiero simplemente creo que en su etapa y todo va a llegar cuando tenga que llegar ¿no? entonces ha sido un año donde pues nos ha tocado de alguna u otra manera madurar muchísimo aprender muchísimo buscar ese amor propio que es súper importante y bueno se viene ese proyecto de transformación que bueno voy a invitar a todos a que sean parte de porque es súper importante que mucha gente sea parte de para que funcione y créanme que es un programa que yo ya ya experimenté ya hice y pues a mí me cambió la vida me siento mucho mejor con esta nueva vida que tengo me levanto súper temprano voy al gimnasio todos los días descanso porque hay gente que me dice no al gimnasio no se puede ir todos los días ya va cuando se habla todos los días son seis días a la semana descanso un día descanso a veces dos días depende como me manden el pues el entrenamiento y todo entonces estoy muy muy feliz estoy muy contento se vienen cosas bien padres me gusta este tema de conectarme aquí en youtube y pues hablar con todos ustedes gracias a todas las personas que están ahí jean neiro tienes pensado volver a grabar rumiando mira yo si quiero regresar a grabar algo pero rumiando me salía un poquitico caro las personas que me estaban ayudando me cobraban seis mil pesos mexicanos por grabar el episodio entonces cuando es que si si sigo hablando me van a sacar me van a sacar lo que les quiero contar más adelante y poco a poco ¿me entiendes? no puede ser un en vivo solamente que le de todo así esto no es un buffet esto tiene que ser como restaurante ¿si me entienden? o sea restaurante pasito pasito el plato número uno el plato número dos el plato número tres el postre pero ya ya les contaré ya les contaré ya les contaré si tengo ganas y quiero regresar con con algún tipo de programa hola hello el podcast que bueno pues a través de esto ya creo que lo puedo hacer en vivo sería sería interesante no les quiero adelantar muchas cosas pero se vienen cosas muy padres gracias a Dios se vienen cosas muy padres muy lindas muy bonitas si es momento ya de regresar a lo que viene siendo la industria yo creo que este año de vacación que tuve es forzada ¿no? porque por mí yo hubiera sido trabajando pero las cosas se dan cuando se tienen que dar y yo creo que todo viene en la vida de uno cuando tiene que venir y no podemos estar presionando tenemos que fluir estoy fluyendo más que nunca hoy en día y pues sí y recuerden que no se den por vencido cualquiera que sea el sueño que tienen ustedes no se den por vencido ni aunque alguien te ha dicho dedícate a hacer otra cosa eso jamás eso jamás y algún día hablaré del tema algún día hablaré de ese tema porque ese tema es un tema que en su momento me dolió mucho y más por esta persona que que quiero mucho la pregunta es ¿por qué hay gente que se esconden y no son capaces de dar la cara? eso sería un buen tema para un buen podcast pero bueno chicos ahora sí me despido tengo que ir a grabar digo no a editar tengo que editar varios videitos que grabé hoy pero nada espero volver a conectarme por acá platicar con todos ustedes que bueno que ya saben que voy a estar más activo por aquí me encantaría me encantaría ya con mejor luz con mejor con mejor producción pero bueno pronto regreso les quiero mucho gracias a todas las personas que estuvieron por ahí a ver vamos a leer los nombres Alei Guerrero Aida González David Amado Clara Monzón Angélica Pina Ana Echeverría Mónica Portillo Ramona Castro Pamba Ecuador Jean Neiro Cintia Trindade te quiero mucho Ana L Echeverría Gloria Rufino bueno todas las personas que hablaron por el chat todas las personas que no han hablado y se han quedado ahí escondiditas viendo lo que estoy diciendo las quiero mucho gracias por el apoyo y bueno stay tuned stay tuned porque se vienen cosas bien 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 chéveres que pronto les iré contando y pronto les iré subiendo alrededor de todas las plataformas los quiero mucho gracias por todo el apoyo ahora es momento de ir a comer estoy esperando que se bajen todos los videos ya está en el video número 44 y son 45 son 55 les falta todavía pero bueno chaito nos vemos en la próxima me encantó hacer un envío aquí en YouTube esperemos que sigamos creciendo el canal les mando un beso y nos vemos en la próxima y Gracias.